La unción de Cristo Cuando menos esperaba, él llegó Abrí corriendo la puerta en mi corazón Cayó el orgullo, la mentira y el rencor Querido amigo, ahora un hombre nuevo Creció en un mundo donde todo era mentira El dinero y los placeres perdición Pensaba que todo en la vida era eterno Desesperado y confundido estaba yo Cuando menos esperaba, él llegó Llegó a mi vida y mis heridas el sano Cuando menos esperaba, él llegó Un dolido corazón en restauro Cuando menos esperaba, él llegó La tristeza y la angustia del cambio Cuando menos esperaba, él llegó De alegría, él llenó mi corazón Tenía todo, pero nada me llenaba Vacío estaba mi pequeño corazón Pero un día inesperado llegó Cristo, Cristo De vida nueva y esperanza me llenó Le digo, digo, dale hoy tu vida a Cristo Él cambia todo y te llena de bendición Fue la cruz, murió por ti tus pecados Al alcalde de la muerte y de todo Cuando menos esperaba, él llegó Cambio a mi vida y un hombre nuevo son Cuando menos esperaba, él llegó Llegó de los rencores que llevo Cuando menos esperaba, él llegó Más y goloso es lo que llevo en mi interior Cuando menos esperaba, él llegó Él llegó, él llegó, él llegó Mi Dios siempre llega a tiempo Cuando menos esperaba, él llegó Un día Jesús llegó a mi vida y él me salvó Me devolvió mi familia, mis hijos y mis hijos Él llegó Por eso yo soy el hombre más feliz de esta tierra Yo le alabo, le adoro por todo lo que ha hecho Señor, gracias, gracias por que un día cambiaste todo Y hoy soy un hombre libre Libre para adorar, libre para alabarlo Por eso Jesús, te amo Y sigo enamorado de Jesús ¡Ay Dios mío!